Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar acerca de New World, más en concreto acerca de los nuevos cambios que hay en el PDR. Cambios que yo creo que tengo muy claro de que van a marcar un antes y un después en New World, que va a cambiar completamente el juego, porque estos cambios son, se suelen llamar game changing, literalmente son game changing, o sea, esto cambia el juego por completo. Hay muchísimas cosas que cambian y que, ya digo, de cambiar ya no solo esto, sino temas del mapa y cositas nuevas que están saliendo, podrían hacer, dejar un jueguito bastante bien arreglado y mejorado, sobre todo desde el tiempo que lleva el juego, los dos años que lleva, toda la gente lo que ha estado pidiendo que cambien, parece que por fin lo están haciendo. Así que bueno, no me enrollo más, vamos a empezar. Bueno, pues estamos aquí dentro de New World y algunos podríais estar diciendo, Lenny, ¿cómo es posible que la cámara se te vea desde tan arriba? ¿Qué está pasando aquí? Luego lo acercas y se te acerca bastante. Es una cosa muy rara, se te ve desde muy arriba. Y hay más cosas que están cambiando, no solo a parte de esto, pero vamos a irnos a los ajustes del juego y os explico un poquito. Aquí hay una nueva opción, que es zoom de cámara según inclinación, lo desactivo y así es como lo tenemos en el servidor principal normal ahora mismo, ¿vale? Así es como vemos desde arriba el juego, si simplemente miramos hacia abajo, ¿vale? Y así es como se ve, ¿ok? O sea, se ve así el juego en el servidor principal. Pero si yo ahora lo activo, vais a notar una diferencia abismal, ¿vale? Notáis la diferencia, conforme más lo inclino hacia abajo, más veo, ¿vale? Es una cosa muy rara. Yo no sé, no sé hasta qué punto esto puede ser... Bueno, desde esta perspectiva sí que se ve bastante más de lo lejos y se ve bastante alrededor. O sea, la verdad es que está curioso. Sí que creo que hay más visibilidad en este aspecto, desde este punto ahora mismo. No sé si a lo mejor meterán algún tipo de opción para poder fijar la cámara de esta forma. De hecho, en cuanto a lo que es fijar cámara, sí que hay una opción para fijar la cámara, por cierto. Es una opción que fijas automáticamente, no estoy moviendo el ratón, ¿vale? Solo funciona contra PVE, obviamente, ¿vale? A mí me da un poquito de miedo esto de que solo contra PVE, que a lo mejor alguna persona le dé por modificar los archivos y que a lo mejor puedan hacerlo funcionar en PVP o algún exploit o alguna cosa de esas. ¿Me da un poquito de miedo? Yo creo que no. Porque de los cambios que han metido sí que es verdad que hay algún que otro problemilla. Están habiendo bugs, ¿vale? O sea, por ejemplo, con el Void Gauntlet sí que es verdad que el tema de usar la Shadow Blade, la Void Blade, que diga. El tema de pegar hacia atrás, ¿vale? Con el nuevo movimiento libre, porque ahora mismo yo puedo andar en círculos, ¿vale? Cuando de normal esta opción está desactivada, de normal la opción que tenemos aquí está por aquí. Dirección de la cámara para ataques cuerpo al cuerpo, ¿vale? Esta es la opción que hay nueva también. Que veis como, pues, tiene sus errores, ¿vale? Claro, la cámara libre para pegar cuerpo a cuerpo es algo que puede estar bien si funcionase bien. Ahora mismo estáis viendo como va bastante mal con el Shadow Blade, con la Void Blade. Que, por cierto, hay otro bug bastante doloroso, que es que esto, por lo visto, está pasando en el servidor principal. Es decir, modificar este ajuste en el PTR hace que luego en el servidor principal también lo tengas. Y es un poco raro, ¿vale? Aquí lo desactivo, por ejemplo. Esto, bueno, del mando, de igual, porque no estamos jugando con mando. ¿Vale? ¿Veis como ahora hemos desactivado esta opción? Y ahora ya, por mucho que tire hacia atrás, no se gira. ¿Vale? Siempre va a ir en dirección a nuestra cámara. Eso yo creo que va a ir un poco a por gustos, pero creo que está curioso. Creo que está bastante interesante el hecho de poder correr, ¿vale? Haciendo esto sin tener que mantener el alt. ¿Vale? Creo que está bastante curioso. Vale, de momento sí que se puede desactivar. Pero ya digo, de todas formas, los que estéis teniendo problemas con esto, estéis teniendo algún tipo de bug, de que no entendáis por qué ocurre esto, de que os esté fastidiando la experiencia, lo que sea. Tened en cuenta que todo esto lo van a solucionar, ¿vale? Esto se va a solucionar. Porque estos temas tan molestos sí que los suelen arreglar, ¿vale? Sé que otras cosas, como algunos tipos de bugs o exploits, que a lo mejor son un poco más difíciles, pues sí que es verdad que les tardan bastante la arreglar. Y gracias al cambio que han hecho recientemente con lo de C++, con el tema del código, va a ser muchísimo más rápido, ellos mismos nos lo dijeron, que va a ser muchísimo más rápido identificar estos problemas y solucionarlos. Así que en ese aspecto tampoco creo que tengamos que preocuparnos demasiado. Otra cosa que nos hemos dado cuenta dentro del PTR, lo cual es bastante curioso también, es el tema de que ha desaparecido por completo el daño de caída. Aquí veis como no recibimos daño al caer. Lo podéis probar desde el sitio donde queráis, lo más alto que podáis. No hay daño de caída, ¿vale? Han desactivado el daño de caída. No sé si es porque había algún tipo de exploit que se aprovechaba la gente en el PTR o no entiendo. Solo sabemos de momento esto, que el daño de caída está completamente deshabilitado en el PTR. Que, por cierto, por lo que me acabo de dar cuenta, que no me había fijado, es que, por lo visto, las monturas tampoco tienen daño de caída. Ahora mismo podemos saltar con la montura desde cualquier lado y no se nos va a desmontar. Vamos a poder ir con la montura por todos los sitios ahora mismo. No hay daño de caída para las monturas tampoco. O sea, no vamos a tener que desmontarnos cayendo por ningún sitio ni nada. Eso creo que es un cambio también muy curioso. O sea, la verdad es que parece obvio, pero no lo había ni pensado, la verdad. Para finalizar también decir que he notado, yo al menos, y bastante más gente, hemos notado como una mejora gráfica espectacular. Aquí estáis viendo un poquito detalles, un poquito, de cómo se ve. Yo la verdad es que lo noto en tema detalles gráficamente bastante, bastante mejor. O sea, si os fijáis el pestilence, cómo se ve. Se ve mucho mejor. Y yo creo que esto puede ser un indicador de lo que nos dijeron hace un tiempo, de que iban a meter el tema del DLSS. Eso, aparte del DLSS de mejorar un poco gráficamente, también me iba a hacer mejorar el rendimiento, lo cual puede estar muy interesante. De momento, la opción de DLSS no está. Lo que también dijeron que iban a meter es el tema del Ray Tracing, que eso también mejoraría mucho la iluminación y todo. Al final, tema gráfico. El tema de cambiar el código, obviamente, también mejora muchas cosas. De hecho, tanto efectos como texturas se están notando bastantes mejoras. Voy a daros un claro ejemplo. Y el claro ejemplo es nuestro queridísimo amigo el Báculo Igneo, el cual ya estáis viendo aquí, que es espectacular el fuego que sale de él. No es solamente con este artefacto inferno, sino que con cualquier otro Báculo Igneo ocurre exactamente lo mismo. Aquí veis el fuego que emana. Es espectacular, la verdad. Ese cambio ya solo de per se es muy chulo. Pero es que no es solamente eso, sino que también cambia efectos de las habilidades. Bueno, aquí voy a enseñaros un poquito las habilidades, todos los cambios de las habilidades del Báculo Igneo para que las veáis. La verdad es que, sobre todo, el pilar me parece espectacular. Aquí veis como la runa también tiene unos cambios. El salto también se nota bastante el cambio. Ahora veis un poquito el soplete. Veis como también hay cierto cambio del soplete. El fuego se ve mucho más chulo, la verdad. Ahora vamos a ver la rueda de fuego, el cual claramente también ha sido cambiado. La verdad es que mola bastante. Vamos a ver ahora los meteoritos. Los meteoritos. Se parecen bastante, pero sí que se notan bastante el cambio. Se nota bastante el cambio. Creo que es un cambio muy chulo y claramente va a pasar con todas las armas. Que bueno, luego vamos a mencionar también claramente lo de la zona PvP, que de momento esta zona es la que se va a transformar posteriormente en una zona PvP. Eso ya lo sabéis. Lo tenéis en el vídeo anterior. Y también, cosas que destacar, pero tampoco destacar demasiado, son cambios de iconos. Que también hay cambios de iconos, sobre todo las zonas de élite, las pruebas de arena, por ejemplo. Aquí tenemos la nueva trial. Aquí tenemos lo que es la arena de Figura Met. Y todas las zonas élite también tienen otro tipo de insignia. Ha cambiado, aquí lo veis. Aquí lo podéis ver cómo ha cambiado. Hay bastantes iconitos que han cambiado y han modificado. Creo que está bastante guay. Se ven diferentes. Aquí, de hecho, esta es una nueva zona. Se llama el muelle real, el cual es inaccesible de momento. Esto lo iremos viendo. Lo iremos viendo cuando se pueda ver. Pero de momento, esto es básicamente lo que se ha podido sacar de todo lo nuevo. Ya os digo, cuando haya novedades más frescas y nuevas e interesantes, pues las traeré aquí y las comentaré. De momento, esto es poco más de lo que hay. Así que, bueno, si alguien está testeando mucho o tiene ganas de testear, vamos a estar en directo ahora mismo testeando cosas, obviamente. Así que, allí nos vemos. De hecho, el día 23, dentro de un par de días, el viernes, vamos a estar en directo jugando con los devs Outpost Rush, testeando monturas en Outpost Rush y testeando varias builds del nuevo meta, de la Season 5. Así que, poquito más que decir al respecto. Si os ha gustado este vídeo, espero que leéis un like, que os suscribáis, leéis a la campanita para no perderos nada. Y poquito más, gente. Gracias por este vídeo y más, chicos. Y venga, un saludito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!